¿Donde te hayas metido? Que rica Ay Dios me mandaste a Los Ángeles Tiene rato que tenía ganas de verlas ¡Patrón! Por favor chicas A ver, te regreso ¡Adelante viejón! Ay viejos que viene acompañado Ando Ya ves viejo no perdemos el tiempo Estamos trabajando Aquí le traigo el encargo viejo A ver viejo Ya me habían comentado de esto pero Lo quería ver con mis propios ojos viejo El enemigo público En otra información El gobierno ha prometido combatir con Todas las olas de terrorismo Que coraje me da patrón A ese hombre que a últimas fechas Paga estas cosas ¡Vamos! El gobierno número uno Para nación mexicana No lo supera ninguno Y es el segundo de diez Más buscados en el mundo El gobierno mexicano Es su único enemigo Porque el público presente Protege bien a este amigo Por su bondad Por su bondad de ayudar Trae mucha gente consigo Pasa en fiesta Duel gran hombre En su tierra Y en la sierra Seguido Lleva la banda Y la música norteña Baila todita la noche Juntito con su ranchera No más porque ando buscando Cómo ganarme la vida Me tienen en un consejo A un lado de un terrorista Yo solo brindo a mi pueblo Nuestro pan de cada día Échenme a mí la culpa De todo lo que aquí pase Una raya más al tigre No creo que pueda notarse Y arbol que nace torcido Jamás podrá enderezarse Lo que quiero yo decirle Que lo sé Eres para algunos Para el gobierno Incompetencia Siempre es ser Inoportuno Solo por ser enemigo Público número uno